Un gusto estar acá, creo que las palabras del Ministro de Transporte no sólo en la intervención de la Ruta 3, sino en las otras rutas en la cercanía del Departamento de Artigas y el Departamento de Salto hablan de una llegada importante al norte país que hacía mucha falta y en estos últimos dos años, en el 22 y ahora en el 23, que estamos con un récord de inversión en infraestructura vial, aquí se ve una obra necesaria y además se ve una buena obra, porque no alcanza con un trazado, no alcanza con hacer una obra si al año, a los dos años va a estar agritada, llena de pozos y por eso el hincapié es invertir los impuestos de los uruguayos de buena manera, que es llegando con toda la capilaridad al lugar más alejado del país y obras de primer nivel. También se habló de nuevas obras en Ruta 30, 31 y 4. Es un compromiso hace muchos años, yo desde que vengo acá, por lo menos en el 2010, era un reclamo. Esas tres rutas se mencionaban casi por reflejo y cuando durante muchos años se hace un mismo reclamo es porque es necesario y por ende justo, así que lo bueno de las anuncios del ministro es que se cumple un compromiso de un anhelo de muchísimos años. Presidente, la expectativa para esta zona era el anuncio en cuanto a algo referente al puente con Mote Caseros. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué hay de adelantado sobre esto? La CARU ha trabajado en el proyecto, ustedes saben que hay una fuerte voluntad del gobierno de avanzar al respecto, estamos buscando fuentes de financiamiento y de obra. Días pasados, en reunión con la CND, no lo quiero dar como un hecho, pero sí alguna inversión internacional que es la que nosotros entendíamos pertinente que es alguien que construya el puente y que luego se cobre con los peajes durante determinados años. Para que eso suceda, hace falta que la ecuación económica le dé a quien va a invertir. Así que están hechos los estudios, hay un avance de las delegaciones tanto uruguaya como argentina en la CARU y saben que es una de las obras que más nos estimulan para hacer en esta zona del país. Presidente, ¿qué pasa con esto? Estaría a pocas horas, seguramente hay que confirmarse también en el terminal de cargas para Bella Unión, pensando también en lo que se viene que es lo que anunciaba recién del puente. No solo por la existencia o no del puente, creo que es necesario esto, la vida que ha cobrado esta región en producción agrícola, con la ya clásica caña de azúcar, pero también con los cítricos y con tantas otras cosas que hay para este rincón del país que ha sido tan importante para nosotros y que por suerte, y se extiende hasta Villa Constitución y otras zonas, hay una inversión importante que genera mano de obra, que genera trabajo. Tan es así que hace unos meses tuve una delegación de Villa Constitución y lo que pedían era arreglar un camino, que es un camino departamental, no es un camino nacional, por la cantidad de gente que todos los días va a trabajar y hace 12, 13, 14 kilómetros. Y eso es un reclamo que está fundado en que hay mano de obra, en que hay trabajo. Y sabemos que el litoral ha sido muy golpeado por lo que está pasando en la Argentina, entonces cuando se abren fuentes de trabajo, de calidad, es una cosa bien importante para el gobierno. ¿Qué pasa en la Comisión Técnica de Salto Grande? ¿Hay cuestionamientos acerca del manejo de los recursos? Se han volcado nuevos recursos, pero también se habla de ingresos a dedo de dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado. Usted estuvo reunido con Alviso. ¿Cuál es la situación? Vamos a separar Bagre de Tararida. Primero, en cuanto a la gestión de Salto Grande, nosotros hemos visto una muy buena gestión, una muy buena gestión que gente de acá del norte le pueden preguntar, hace muchos años que reclamaba que las regalías de Salto Grande no fueran al sur, terminaran en el gobierno central o terminaran gastándose allá, o que no terminaran en una intendencia necesariamente. Pedían, y es lo que se está cumpliendo, que haya una fuerte inversión en la sociedad de la región, que no es solo Salto, también es Paisandú, también es Río Negro, también es Artigas. Pregúntenle a las comisiones cuando hay una ambulancia si no intervino Salto Grande o una policlínica, obras sociales que eran necesarias. Entonces, lo primero, la gestión de Salto Grande como tal. Segundo, yo no lo puedo separar, que es la persona Carlos San Luis, que es una persona de confianza, una persona que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal, que eso no cuenta a nivel gobierno, pero lo tengo que decir porque hablo no solo como presidente, sino como persona. Y tercero, que es lo que tú planteabas, Canario, es el tema de los contratos. Nosotros estamos haciendo un estudio acabado de cada una de esas contrataciones. Yo no puedo decir hoy, no puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en Salto Grande. Estamos, así como las cosas positivas que te decía al principio, en esto estamos estudiando y lo estamos analizando tranquilamente porque si hay que tomar alguna medida, se va a tomar como no se nos ha temblado el pulso en ninguna otra situación desde que empezó el gobierno. ¿Auditoría es? Auditoría se hace constantemente en Salto Grande, se hace auditoría interna y auditoría externa. Sé que algún dirigente político, quizá en el desconocimiento de que no había auditoría, la ha solicitado y si es necesaria otra auditoría, mejor. El primero que quiere que las cosas se hagan bien es el gobierno, porque como defiende una gestión general en Salto Grande, si hay excesos de alguna manera, vamos a ser los primeros nosotros que vamos a ser contundentes al respecto. ¿La oposición habla de clientelismo, presidente? Hay que señalarlo y hay que decir de qué se trata. No lo descarto, o no descarto quizá alguna práctica exagerada, no me extraña de la oposición. No voy a caer en algo que no me gusta, que es decir, ah, pero ellos. ¿Qué lo podría decir? Porque alcanza con ver algunos organismos departamentales y otros, pero lo que criticamos de otros nosotros no lo podemos aceptar. Entonces, perdón, déjeme terminar porque esto es bien importante, sobre todo que ha habido en la capital del país mucho ruido al respecto y es bueno aclararlo estando acá. Así que, insisto, y para no extenderme en la respuesta, es sobre la gestión, creemos que ha sido una buena gestión en Salto Grande, una buena gestión para la región, y si hay excesos en la manera y en el número de los contratos, nosotros somos los primeros en cuando terminemos un análisis acabado del tema, en ser contundentes al respecto. Precisamente eso le iba a preguntar, si el estudio de los contratos va a incluir un comparativo con los periodos anteriores. No necesariamente. Yo creo que los periodos anteriores que ya van en cargo. Nosotros estamos analizando la forma de selección y las tareas de cada uno. Yo conozco algunos, los que son de acá conocen algunos y conocen el trabajo importante que están haciendo para CTM. No puedo decir que todos los contratados lo hagan y por eso queremos tener toda la información. No cobrar el grito, pero tampoco dormirnos que si hay algo para hacer, quédense tranquilos. Ustedes lo saben, desde el primer día, cuando hubo que remover jerarcas, a nosotros no nos tembló el pulso. Así que nos aproximamos a estos temas de la manera más objetiva posible que podamos. Se compró tres frigoríficos por parte del dinero. Usted analizó el tema la semana pasada con la autoridad del Ministerio de Ganadería, de Economía, del INAC, ayer con el Ministro de Ganadería. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿Hay preocupación por el tema del monopolio, lo que tiene que ver con la industria frigorífica? Primero, sí, hay preocupación. Segundo, las decisiones de un gobierno en este caso no pueden ser caprichosas. A ver, hay una inversión importantísima. Vamos a alegrarnos de que hay importantes firmas internacionales que ponen su vista, ponen sus ojos en lo que hace a nuestro país. Tercero, si esto genera o no algún tipo de concentración, no monopolio, pero sí concentración, le corresponde a Defensa Comercial. Hace pocos meses, esta misma firma compró el BPU. ¿Y qué hicimos nosotros? Con el profesionalismo y la independencia que actúa en la defensa de la competencia, dijo que no había riesgo de concentración ante esa operación. Creo que significaba un 23% el grupo en ese caso. Ahora, con la compra de las plantas de Marfric, creo que son todas salvo la de Tacuarembó, habría que ver, dicen algunos, que se estaría llegando aproximadamente a un 46%, casi un 50%. Yo tengo mi opinión, yo tengo mi opinión. Esperemos el análisis profesional y técnico de la defensa de la competencia, y ahí el Poder Ejecutivo va a tomar una decisión basada en esos elementos. La opinión mía la van a tener después de Defensa Comercial. Me parece que el camino que entendemos ya ha sido... ¿Para cuándo puede estar esa decisión de Defensa Comercial? Esa es una buena pregunta, porque cuanto antes se diluciden estos temas, mejor. Porque genera certidumbre. ¿Qué es lo que tiene que generar Uruguay en todas las actividades, en todos los rubros y en los rubros comerciales? Es certidumbre. ¿Se puede o no se puede? Y no andar durmiéndola o haciendo moña. Entonces, cuanto antes Defensa la Competencia reciba la información que se requiere para estos temas, y antes tenga un dictamen, más tranquilidad para todos. Para los posibles compradores, para los posibles vendedores, para los productores que están preocupados en este sentido por la concentración, y para el gobierno que da alineamientos claros. Presidente, ¿tiene conocimiento del proyecto de construcción de un hotel cinco estrellas proyectado por muchos millones de dólares aquí en Bella Unión? Bueno, tengo conocimiento, estuve hablando con Crecer y más de una vez al respecto, creo que hoy había una de las personas que pretende invertir acá, me lo presentaron. Tengo entendido que hay un proyecto original y aparentemente un proyecto que estaría duplicando la inversión que hasta el momento, hasta el momento, capaz que lo dijeron en las últimas horas, no está ingresado formalmente ese proyecto. Ahora, cuando hay una inversión importante de este tipo en Bella Unión, o en cualquier lugar del país, pero en este caso en Bella Unión, primero tiene que alegrar que haya una intención de hacer una inversión. Segundo, evaluar la viabilidad de este proyecto, ¿verdad? Porque hay servicios que el Estado tiene que concesionar, que el Estado tiene que otorgar, y por eso hay que ir al proyecto original y eventualmente, si este proyecto pretende duplicar la cifra, ayudar a la gente que quiere invertir para que formalmente se presente este proyecto. ¿Y en cuanto al hecho de que se condicione esa inversión a la habilitación de un casino? Me parece lógico. O sea, la inversión es un combo. A ver, pasó un puntalete, ¿por qué no va a pasar en Bella Unión? Quien hace un hotel y pide un casino. ¿Cuál es la diferencia entre puntalete y Bella Unión? Por lo menos para tener una licencia de casino. Parece bastante lógico. El Estado va a estudiar la viabilidad. Presidente, ¿qué pasa con el tema de esa obra que se había proyectado de saneamiento para 60 localidades del interior del país? ¿Está retrasado el proceso? ¿En qué tapas está? El proceso está cumpliendo con todos sus requisitos legales, una iniciativa privada, el gobierno tiene reuniones periódicas en torre ejecutiva, veníamos justo hablando con el secretario de presidencia cuando veníamos en viaje para acá. Tenemos toda la intención, no quiero decir fechas porque uno queda después atado a las mismas, pero que antes de fin de año ya se haya llamado a licitación. Nosotros queremos que a principio del año que viene, sobre el año de marzo, abril a más tardar, tengamos ya obras efectivamente realizándose en esas más de 60, creo que son 61 localidades que van a cumplir con algo que hace muchos años se habla, que hace muchos años que se compromete y que este gobierno, como tantas otras cosas, toma la decisión, la financia y en 61 localidades más del país vamos a llevar saneamiento. Muchas gracias. Se acerca la campaña electoral, presidente. Yo de elecciones no puedo hablar. No, pero, presidente, van a renunciar. Ahí tenés una punta de candidato. Presidente, déjame preguntarte, se acercan algunos, algunos ministros se van a alejar. ¿Ya se ha hablado del tema? ¿Ya lo sabés o te dijeron o no? Te pregunto, que haberlo dicho públicamente. Bueno, sí, sí, estamos en eso. Pero, principio del año que viene. ¿Hay algún pedido por parte del gobierno? No, no, no. El que hace política, el que hace política y va a encabezar una lista, va a estar en los primeros planos, es lógico que no pueden tener otra actividad. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Qué ver o más, ministro? En lo personal, varios. Nos vemos, chiquilines.